Diputada Lospenato tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, para ir avanzando punto por punto de las cosas que fui marcando, en el punto B de las consideraciones generales se habla de dichas sesiones se realizarán a través de una plataforma total o parcialmente telemática. Creo que quedó claro que es, digamos, la plataforma es única, es telemática, que lo que se habilitará es habilitando la participación total o parcialmente remota de los diputados y diputadas, ¿no? Que ese es el objetivo, digamos, de que se haya puesto total o parcialmente telemática, no que la plataforma tenga esa característica doble. Nosotros, además de poner eso, habíamos pedido esta reacción, este protocolo regula las sesiones, habíamos puesto mixtas, pero entendemos el criterio de que sea telemática, habilitando la participación total o parcialmente remota de los diputados y diputadas, y garantizando una presencia proporcional a la representación de cada bloque, junto con las autoridades de la Cámara, los secretarios y prosecretarios, y el personal esencial autorizado por la presidencia en el recinto. Nos parece que esta redacción en nada afecta al criterio, sigue estableciendo que hay una única plataforma que es telemática, pero a su vez refleja lo que fue el acuerdo de la labor parlamentaria y que fue solicitado, como digo, por todos los presidentes de bloque, y que estoy seguro que el presidente de la Cámara va a honrar. Así que creo que esa es una redacción que corrige de la versión que nosotros le habíamos pasado, esta idea de la sesión mixta, entendiendo que es razonable, no es razonable, es correcto lo que usted plantea, de que la sesión no es mixta, la sesión que se habilita es sesión telemática, lo que se habilita es una participación total o parcialmente remota de los diputados, y nosotros le pedimos que diga, además, garantizando la presencia proporcional de la representación de cada bloque, junto con las autoridades de la Cámara, los secretarios y prosecretarios, y el personal esencial autorizado por la presidencia en el recinto, que podría variar, porque, digamos, tal vez el presidente decide tener algún director, decide tener alguna otra persona de asistencia, que hoy no la sabemos, y por supuesto que tiene que ser una facultad del presidente también poder habilitarlo a participar en el recinto de estas sesiones. Hay muchas cosas que usted mencionó que pasaban al manual de uso, que efectivamente de la versión anterior a esta no las tenemos, la verdad es que nos gustaría poder leer el manual de uso, para poder chequear que tal vez algunas dudas que yo le voy a plantear ahora en realidad están contenidas en el manual de uso, así que eso también sería muy útil para que podamos seguir mejor la comisión, y lo mismo lo hago como en términos generales respecto al procedimiento de contingencia. Decía la diputada Camaño decía, el presidente de la Cámara va a tener una enorme responsabilidad, básicamente porque tiene que implementar este sistema, y este sistema puede tener errores, y la verdad es que nosotros no, queremos compartir esa responsabilidad, queremos que salga bien, por eso planteamos todos esos resguardos, porque si sale mal se perjudica toda la Cámara, independientemente de que hayan sido responsables de adoptar el sistema, de hacer el simulacro o no hacerlo, todos quedaremos ante la sociedad como no pudiendo resolver temas, o previendo temas que hagan al normal funcionamiento de nuestro cuerpo, y todos queremos que esta sesión sea exitosa, sobre todo todos los que formamos parte de esta comisión, que creemos en este sistema, que creemos que se puede implementar, y que por eso pedimos que las contingencias que sabemos pueden aparecer estén contempladas en alguna norma que sancionemos nosotros. Entre ellas, ¿cuáles son las que más nos preocupan? Bueno, en un primer lugar nosotros le habíamos enviado una propuesta de determinar ¿cuándo es la contingencia que permite suspender o pasar a cuarto intermedio la sesión? ¿Cuántas personas tienen que haber perdido la conectividad para que el presidente pueda pasar automáticamente a cuarto intermedio sin necesidad de que nadie emocione esa situación? Entendemos que si lo dejáramos a criterio de cada diputado, por ahí alguien pierde la conectividad, en primer lugar le va a costar emocionar si perdió la conectividad, debería comunicarse vía presidente de su bloque para manifestar esto, pero no es lo mismo. En ese caso, claramente cuando el que pierde la conectividad es uno, habrá un mecanismo, un proceso, y se le indicará cómo retomar esa conectividad, a qué lugar puede recurrir para seguir la sesión, en caso de, por ejemplo, un corte de luz en la localidad, cómo se prevé eso, o el teléfono celular o las opciones que técnicamente nos indique la Secretaría Administrativa de la Cámara que está desarrollando el sistema. Pero no es todo lo mismo. ¿Qué pasa si los que pierden son un número mayor de diputados? Nosotros preveíamos en el articulado que le enviamos que agregábamos, déjeme que se lo voy a leer específicamente, nosotros igual todos los cambios los vamos a poner a disposición de toda la comisión para que, digamos, a través de nuestro chat, para que todos puedan ver, digamos, el aporte que habíamos hecho, y además de la comisión, para que quede público también para los ciudadanos de las cosas que nosotros entendemos que se tienen que prever para evitar esto, que cuando hubiera diez o más diputados que simultáneamente perdieran la conectividad, el presidente, sin necesidad de que nadie, digamos, lo requiriera o lo mocionara, porque una moción se tiene que votar, y en un momento en que se está perdiendo la conectividad es muy difícil que se pueda hacer una votación, sin que alguien lo tuviera que mocionar, el presidente per se pudiera llamar a cuarto intermedio, e inclusive preveíamos un tiempo de tres horas, o sea, un tiempo muy largo, entendiendo que ese tiempo, cuando la tecnología esté más probada, lo deberíamos acortar, porque nadie quiere estar tres horas esperando que se retome, pero en un principio, para empezar a funcionar, tenemos que prever, inclusive un tiempo largo, sin que se pierda la posibilidad de reconstruir el quórum de esa sesión, que no sería reconstruir el quórum, sería reconstruir la posibilidad que los diputados que se vieron impedidos porque perdieron la conectividad, puedan desplazarse hasta otro lugar, puedan conseguir el material o la mesa de ayuda, las pueda proveer de los mecanismos técnicos necesarios para volver a estar conectados. En relación al capítulo 1, a ver, quiero ver si en las consideraciones generales, creo que están todas, bueno, nosotros, ahí tenemos, no, perdón, una consideración muy importante que tiene que ver con la prórroga de este sistema. Una parte central del acuerdo político, que esto es un mecanismo excepcional, que interpreta el artículo 14, como dijo la diputada Camaño, no para la posteridad, lo interpreta para el COVID. Por eso usted bien tituló aislamiento social preventivo, parte de este protocolo. Por ende, la regla que está descripta es, mientras se mantenga en vigencia el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero nosotros agregamos, dispuesto por el presidente de la nación, dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 297 barra 2020 y sus prórrogas, porque quien determina el aislamiento social preventivo y obligatorio no puede quedar abierto, que pueda, digamos, pueda ser cualquiera. Ese aislamiento, claramente, todos entendemos que es el que dispuso el presidente de la nación y en sus respectivas prórrogas. Tanto es así, que en cada norma que ha resuelto esta presidencia de la Cámara de Diputados, siempre se ha citado ese decreto y sus prórrogas. Entendemos que este reglamento no debería ser la excepción. ¿Y cómo debería ser esa prórroga? Bueno, aquí se pone por acuerdo de los presidentes de bloque en la labor parlamentaria. Nosotros queremos saber cuál es ese acuerdo. Ese es el acuerdo de la totalidad de la labor parlamentaria. Nosotros sabemos que la labor parlamentaria es la única comisión que no tiene una regla, justamente como no dictamina, no tiene una regla prefijada. Es la comisión eminentemente política de esta casa y en el momento en que se discutió esto, y está la versión taquigráfica a la que pueden acceder todos los ciudadanos de la reunión, se discutió justamente si tenían que ser todos los miembros o si se podía poner una mayoría lo suficientemente agravada como para dar la certeza que estamos delegando todos nosotros de la continuidad de este sistema excepcional con quienes representarán al menos las dos terceras partes o las tres cuartas partes del cuerpo que va a estar delegando de alguna manera su representación en este órgano político de la Cámara que es la Comisión de la Labor Parlamentaria. Si el cambio que sugiere la presidencia es en favor de que sea el acuerdo de la labor o sea el acuerdo absoluto, nosotros estamos completamente de acuerdo. Si quieren flexibilizarlo, pongamos cuál es la regla de flexibilización. Lo que queremos es que esté muy claro cómo se va a hacer la prórroga de esto porque todos deseamos que esta situación pase lo antes posible y volver a la normalidad pero a su vez tenemos que ser conscientes que esto se puede extender entonces hay que guardar un equilibrio entre tener la regla para las prórrogas pero que esa prórroga no se pueda utilizar indefinidamente para bloquear el normal funcionamiento del Congreso que descuento no es el interés de nadie hacerlo pero que cuanto más garantías tengamos nosotros y todos los ciudadanos mejor va a ser. Respecto del capítulo uno nosotros ahí también creemos que es necesario modificar sobre la presentación de proyectos y establecer que la regla para la presentación de proyectos es con la firma digital porque la verdad es que este Congreso tiene una mora muy grande estableció la firma digital en el año 2013 y nunca la implementamos y nunca la implementamos y digo habiendo cumplido un mandato completo de diputada nacional sin haber hecho el trámite hasta hace una semana de la firma digital ¿no? reconociendo que fuimos nosotros los legisladores los que acostumbrados a venir todos los días a la Cámara no necesitábamos esa herramienta hoy esa herramienta se vuelve indispensable y es una herramienta prevista hace siete años en nuestra reglamentación por eso decimos la regla tiene que ser la firma digital pero entendemos esta situación particular de que muchos diputados no la tienen y que probablemente no la tengan ni la semana que viene ni la otra entonces adherimos a que esta propuesta que ha hecho el presidente de la Cámara de que hasta que todos la tengamos en un tiempo que yo limitaría ya a esta altura diría no sé no lo hagamos hoy pero pongamos el compromiso de que todos nuestros compañeros saquen la firma digital porque es la forma de asegurar la veracidad de los documentos y no simplemente el envío de un mail bueno hasta que todos lo tengan se pueda aplicar la RP 660 pero respecto de la RP 660 también quiero hacer un llamado de atención hay que levantar de la RP 660 la restricción a que esta sea los temas COVID como acaba de decir la diputada Camaño si no podemos acortar este procedimiento en los temas constitucionales mucho menos podemos impedirle a los legisladores que presenten el proyecto que quieran no vinculado al COVID porque son nuestras facultades constitucionales y no pueden estar en ningún caso cercenadas por una norma reglamentaria la redacción que proponemos es la siguiente la presentación de proyectos de ley resolución y declaración será realizado a través del sistema de conexión segura remota VPN y se regirá por lo dispuesto en la resolución presidencial 944 barra 2013 que es la de la firma digital los diputados y diputadas que a la fecha no tengan registrada su firma digital podrán presentar los proyectos de ley declaración y resolución conforme las disposiciones de la resolución presidencial 660 del 2020 hasta tanto formalicen la digitalización correspondiente a partir de la aprobación de esta resolución los proyectos que se presenten conforme a la RP660 del 2020 no estarán limitados a la pandemia COVID-19 declarada por la OMS siguiendo con con otros asuntos que nos parece importante señalar a ver que quiero ir es un poco difícil seguir los 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 cambios todos juntos y no quisiera olvidarme de ninguno sobre las comisiones un primer punto que me parece que hay que aclarar un poco mejor en relación al desarrollo de las comisiones quiero decir en primer lugar que quedó más prolijo eliminándole todas estas partes técnicas quedó mucho más prolijo se entiende mejor así como está redactado pero las comisiones la importancia de las comisiones primero pregunto si no deberíamos hacer el propio reconocimiento o sea la identidad de las personas no está asegurada por la plataforma VPN porque la plataforma VPN la puede utilizar cualquiera que accede digamos a nuestra contraseña por eso al momento de votar bien ha puesto la cámara el sistema del RENAPER la pregunta es si se podría utilizar este mismo sistema como entiendo ayer fue lo que se propuso en la comisión de DNU es decir el doble chequeo de la identificación biométrica más el VPN esto es una pregunta técnica se puede no se puede porque se puede en la sesión y no se puede en la comisión si hay algún problema pues tal vez hay digamos pero es una consulta que tenemos en segundo lugar es muy importante que una vez constituido el quórum de la comisión y yo acá voy a hacer una propuesta que es poner una regla de tiempo que sea superior a la que hoy prevé el reglamento porque en todo lo que nosotros no apliquemos subsidiariamente se va a aplicar nuestro reglamento nuestro reglamento hoy prevé una espera de media hora nosotros ya hemos probado mucho este sistema en estas reuniones de comisión y sabemos que a veces tardamos más de media hora en poder estar todos logueados entonces yo diría por lo menos durante este mes pongámosle una hora démosnos el tiempo para que cada diputado pueda loguearse en lugar de ser tan estrictos con la media hora del reglamento y que entonces la comisión sea declarada sin quórum otro aspecto importante es al momento de constitución del quórum de la comisión o del tercio para funcionar creemos necesario que el secretario de la comisión debería leer los nombres porque si bien cada persona se identifica con nombre y apellido eso los que estamos mirando no lo vemos es probable que usted presidenta tenga un listado completo tenga un chat que esté viendo pero nosotros no y porque esto es importante porque tiene consecuencias jurídicas si uno estuvo presente en la comisión puede firmar el dictamen si uno no estuvo presente en la comisión no puede firmar el dictamen la única manera de controlar la validez legal del dictamen tiene que ver con controlar la lista de asistentes por otra parte no alcanza con que se lea solamente al principio si un diputado se incorpora en el medio de un debate de una comisión está presente a los términos de la comisión y puede firmar el dictamen por ende si un diputado se incorporara más tarde la secretaría de la comisión debería también dar cuenta de esa incorporación básicamente para que ese diputado tenga resguardado su derecho legal a firmar el dictamen respecto de la adopción de los dictámenes hay una remisión que creo incorrecta al capítulo 1 justamente porque la norma del 660 nada habla de los dictámenes habla solo de la presentación de los proyectos entonces hay que establecer el procedimiento yo creo que lo que se quiso poner acá es que podía haber este procedimiento de vía mail que estaba muy detallado en la versión anterior ahora se quitó y se hizo una remisión incorrecta al 660 hay que modificarlo tal vez si esta es la intención de la presidencia volver al tema del envío del mail y agradecemos que se haya incorporado el tema de que los diputados que tengan la firma digital firmen los dictámenes digitalmente porque eso está muy bien y agradecemos esa incorporación pero también es importante ahí establecer los plazos que estará disponible el dictamen porque ahí se dice que a viva voz los diputados podrán anunciar nosotros sabemos que cuando una comisión termina hay un plazo que nos decidimos siempre entre los diputados para que cada fuerza pueda presentar el dictamen ¿por qué? porque muchas veces es durante el debate en la comisión que se cambian las opiniones se acuerdan artículos inclusive los dictámenes de mayoría los propios oficialismos me ha tocado serlo hasta hace muy poco no llegamos a la comisión con el dictamen terminado porque estamos buscando los acuerdos hasta el último momento entonces poner cuántas horas después se van a poder presentar los dictámenes y habilitar las firmas en las distintas modalidades la de correo electrónico hasta tanto tengan la firma digital y de la de la firma digital que es la verdadera digamos el verdadero procedimiento el que nos da garantías y seguridad y cuando se haga por correo electrónico sí le voy a pedir que no pueda un diputado adjuntar la firma de otro desde su propio correo electrónico ha pasado más de una vez en la cámara para los que tenemos algunos años acá lo hemos visto que aparece una firma en el dictamen de alguien que dice no pero yo no firmé ese dictamen no firmé pero en disidencia parcial en disidencia total y no se me contempló así ¿qué hacemos? bueno vamos a la secretaría de la comisión miramos la firma y vemos si está no está la verdad la verdad es que no parece lógico que alguien pudiera rogarse meter 30 o 40 firmas en todo caso habrá que recibir 30 mails desde la casilla oficial o lo que es más deseable yo le diría a todos los diputados tramiten su firma digital la mesa de ayudas el sistema que implementó esta presidencia es muy eficiente yo lo hice en 30 minutos así que tramiten su firma digital me alegro que la presidencia como anunció en la labor parlamentaria esté llegando un acuerdo para que haya 180 puntos mencionó en todo el país donde se pueda hacer el trámite así nadie tiene excusas y tenemos esta herramienta de seguridad bueno a ver en la bueno acá está el tema de la exclusión de las materias ya ha sido debatido nosotros creíamos que como dijo el diputado Tonelli que era deseado pero entendemos los argumentos que brindó la diputada Camaño no si nos parece que hay algo que está mencionado al principio que tiene que ser repetido en las consideraciones generales sobre qué tipo de sesión son las sesiones que regula este protocolo si bien lo dice al principio dice sesiones especiales en este artículo que vuelve a repetir cosas que nosotros ya sabemos que las sesiones son públicas que tienen que son transmitidas en vivo deberíamos decir las sesiones reguladas en este protocolo son especiales en los términos dispuestos por el artículo 30 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación ¿Por qué este tema de sesiones especiales? Bueno, esto vino en la propuesta original que nos envió el presidente Massa y nosotros compartimos este criterio porque creemos que este sistema como lo hemos dicho muchas veces no es un sistema que resista 45 horas de sesión consecutiva y una sesión de tablas tiene un montón de pasos previstos y de tiempos al inicio que extenderían mucho la duración de este tipo de sesiones por ende entendemos es un momento de emergencia un momento excepcional compartimos el criterio de la presidencia y creemos que tiene que estar explicitado específicamente como primer punto de las consideraciones generales del capítulo 3 aquí estaba en el 1.5 habíamos dicho en caso de existir desperfectos técnicos generalizados bueno que se aclarara que cuando nosotros proponíamos 10 o más diputados perdieran la conexión esto probablemente ahora esté en el manual del usuario de contingencias pero nos parece que en algún lado tiene que estar claro cuando esta suspensión se produce y también tiene que estar claro cuando sucede esto cómo se reconstituye nos parece que para salvaguardar sobre todo porque por ahí la sesión dura dos, tres horas la gente puede pararse irse no va a estar todo el tiempo digamos sentada como no lo estamos en el recinto a veces 12 horas sentados algunos diputados sí otros no pero en general vamos venimos dialogamos nos paramos entonces me parece muy importante que la reconstitución al momento del quórum que se tiene que hacer porque así está en establección el reglamento uno se vuelve a identificar para votar si hay diputados que estuvieron presentes en la sesión pero que no se están identificando al momento de votar uno debería suponer que lo que está pasando es que ese diputado está teniendo algún problema de conectividad se quedó sin audio sin video no se puede identificar porque si estuvo presente estuvo mirando la sesión lo registró se leyó en la primera parte ¿por qué no estaría al momento de votar? por ende para evitar que sea una cuestión técnica la que le está impidiendo a un legislador votar lo que nosotros pedimos es que antes cuando el presidente llama a votar se identifiquen y que el presidente pueda mencionar las personas que estaban presentes pero que en este momento no figuran de manera que advertidos los presidentes de los bloques puedan llamar a este diputado y decirle te estás ostentando porque no querés votar o no te estás pudiendo conectar y estamos en este momento es un momento crucial de la decisión política esto si estamos presencialmente lo vemos vemos al compañero que nos está faltando que no está sentado en la banca al momento sabemos si se retiró si fue al baño si tuvo un problema si se descompuso en el medio de la sesión ahora cuando es virtualmente y cada uno está a miles de kilómetros del otro o a cientos de kilómetros eso es imposible entonces si ya se constituyó el quórum si ya la persona el diputado estuvo conectado nos parece que al momento de la reconexión y vemos que falta deberíamos tener este recaudo de que se mencionara quiénes son las personas ausentes para que simplemente los presidentes pudieran decir sí, sí digamos se ha retirado no desea participar de la votación o no no puede votar efectivamente se nos cayó el sistema no se está pudiendo identificar de nuevo ¿no? porque hay que volver a hacer el proceso al momento de la votación nosotros habíamos enviado un capítulo en relación a las sesiones del jefe de gabinete esas no fueron incluidas entendemos que en principio no es necesario tampoco que fueran incluidas porque estas sesiones se aplican digamos son de tipo de sesiones especiales la del jefe de gabinete también es una forma de las sesiones especiales del reglamento nos parecería más prolijo que lo pongamos es una posibilidad me parece inclusive nosotros lo venimos repitiendo nos parece que esta sería la forma ideal de probar el sistema pero sabemos que es una decisión digamos que no nos compete a nosotros simplemente decimos que nos parecería más prolijo si pudiéramos regularlo acá si no se aplicará supletoriamente el reglamento pero la verdad sería una pena que si esta situación pandémica se extendiera varios meses porque no lo hayamos previsto en este reglamento digamos que el jefe de gabinete no pueda cumplir con su rol constitucional de venir a dar cuenta justamente cuando sería una sesión inclusive mucho más sencilla porque no habría que votar simplemente alcanzaría con la identificación la primera identificación yo voy a dejar acá porque sé que habrá otros que quieren opinar y en todo caso retomaría más adelante presidenta en el día y y y y y